El trabajo local, que es lo que os vimos hace dos años, se ha convertido en un espacio tan agradable para hacer música, pero fundamentalmente para trabajar en el día a día, en lo que muy bien decía Alonso, no solamente en la música, sino también en la hermandad, en el trabajo para los demás. Eso es fundamental y es una tarea que nunca debéis perder.